Hoy en nuestra edición central, la situación de la saturación en los hospitales y el dengue está poniendo en aprieto a todos los pacientes. Refuerzan la vigilia de activistas en el Tribunal Electoral Departamental. Aumenta el comercio por este carnaval y hay diferentes ofertas de globos, chisguetes y todo tipo de casacas carnavaleras. 8 y 30 con más información. ¡Gracias!